Continuar con la clase de Servlets, voy a poner la máquina virtual para trabajar Va, entonces este, si nos... Aquí tengo abierto un montón de pestañas Va, acá en este IP, en la 161052 BCR, acá tengo los cursos Java Entonces entramos al curso Java, al Java de intro y estamos en la de Servlets Que es la que no pudimos tomar ayer, porque configuramos la virtual Entonces vamos a agarrar la lección 1 de Servlets Basics Y vamos a abrir la presentación Vamos a tratar de que a medida de que vamos viendo la presentación Vamos a ponerlo en modo de presentación Servlets básico Vamos a tratar de que en la medida de lo posible Voy a levantar ahorita de un solo, ¿cómo se llama? El NetBeans para tenerlo listo, vamos a ir haciendo de una sola vez Voy a dejar que corre Y veamos en qué consisten los Servlets Ya vimos un Servlet que decíamos que implementa la funcionalidad de un servidor web prácticamente Entiende del protocolo HTTP Realmente un Servlet podría entender cualquier protocolo pues, ¿verdad? De red HTTP es el que más ampliamente usado Pero también hay uno que, por ejemplo, entiende el protocolo este SIP Que es para las cosas de las plantas telefónicas, por ejemplo Desde el estándar creo que ya la ES6 Ya entiende, hay un Servlet específico para entender el protocolo este de voz sobre IP Entonces, por ponerles un ejemplo O sea, ustedes podrían implementar en teoría cualquier protocolo ¿Cómo se llama? Implementando la funcionalidad de Generic Servlet Se llama Entonces podríamos nosotros hacerlo O sea, a medida tienen la necesidad uno Se va haciendo necesario implementar otras cosas Pero ahorita el estándar implementa el HTTP Servlet Vale, Servlet básicos Espera, esto es el Dr. Chinman Vale, que vamos a ver Servlet en la foto de Java E Vamos a ver lo que es el Servlet Rico Response Model ¿Cómo funcionan las peticiones y las respuestas de lo que son los Servlet de Java? El ciclo de vida de un Servlet El ámbito de los objetos de un Servlet O la variable de un Servlet El ámbito de la petición El ámbito de la respuesta La respuesta tiene status, códigos de status Los hiddens y el cuerpo de la respuesta Y el manejo de errores Eso es lo que veríamos Vale También se pueden ver a tópicos avanzados En una lección más adelante vamos a ver lo que es manejo de sesión Lo que son los Servlet Filters El ciclo de vida de los filtros de Servlet De la parte de hacer forward, hacer redirección ¿Verdad? A otros recursos web Algunos aspectos de concurrencia ¿Verdad? Y lo que es el invoker Servlet ¿Cómo podemos invocar desde un Servlet a otro Servlet? ¿Verdad? Vale Los Servlet en la foto, digamos, de Java 2E o de Java E ¿Verdad? Prácticamente estamos hablando de estos componentes O sea, en la arquitectura 1.2, que era la primera Estamos hablando de lo que es los Servlet Tienen que ver con lo que serían las JCP Y los propios Servlet ¿Verdad? Y se utilizan para generar contenido dinámico ¿Verdad? Prácticamente Como vamos a ver más adelante Los Servlet, ¿Verdad? Son clases Java, ¿Verdad? Y que implementan la funcionalidad de un servidor web Y las JCPs son simplificaciones de los Servlet Que llevan otro proceso previo Antes de convertirse realmente en un Servlet Mapeado bajo la extensión asterisco JCP ¿Verdad? O sea, que lo que se hace Es decir, que ustedes crean un archivo de fuente Como el que creamos ¿Se acuerdan a index JCP? Que creamos en el ejemplo anterior ¿Verdad? Entonces, tienen ustedes la index JCP Poníamos HTML Metíamos Scriblet ¿Verdad? Entonces, hay un compilador de JCP Dentro de lo que es el contenedor del servidor de aplicaciones ¿Verdad? Entonces, ahí tiene un compilador Entonces, cuando detecta que es una extensión JCP Intenta compilarla la primera vez Cuando no hay cambio ¿Verdad? La primera vez la ejecuta Y después crea las clases equivalentes Entonces, cuando ya tiene la clase equivalente La monta en el PAF adecuado Digamos, si vos la JCP la tenías en la carpeta Páginas Entonces, te la va a montar en el PAF Pliega Páginas Nombre de la página .JCP Pero realmente lo que hace Es que transforma la JCP en un servidor Entonces, al final de cuentas Esto es Esta es otra Otra forma de manejar Lo que son los JCP Es otra forma de manejar Lo que son los servidor Digamos Solo que somos orientados a Vista ¿Verdad? Y también a Lo que es desarrollador y web Va Entonces, prácticamente Esta arquitectura ¿Verdad? De lo que es web ¿Verdad? Esta tecnología web Prácticamente nos permite a nosotros Manejar lo que son lenguajes de scripting Como en este caso Java Podrías manejar otro tipo de lenguaje También ¿Verdad? Es del lado del servidor ¿Verdad? Se pueden manejar objetos Java ¿Verdad? Y va a generar contenido dinámico El resultado va a ser en HTML En XML ¿Verdad? Etcétera ¿Verdad? Puede generar también PDF O objetos binarios incluso Y de ahí tenemos Esto es para el caso de los JCPs Y para el caso de los servidores ¿Verdad? Que son programas Java Que extienden la funcionalidad De un servidor web ¿Verdad? Generan contenido dinámico Y hacen interacción Con cliente web ¿Verdad? Y manejan el paradigma De petición-respuesta ¿Verdad? De lo que es Cualquier aplicación web ¿Verdad? Y entonces Estamos hablando Del contenedor de servidor Y de JCP Todo se fundamenta En el Java 2 SDK O en el JDK ¿Verdad? Y tenemos el manejo De correo Mensajería Transacciones Y los conectores ¿Verdad? A eso se refiere ¿Verdad? Vaya Entonces nosotros Estamos ahorita En la capa web ¿Verdad? En el web Tire ¿Verdad? La capa web Que está acá En esta Vamos a manejarnos Nosotros ¿Verdad? Y vamos a poder Crear clientes En puro HTML Java Applets Aplicaciones de escritorio O otro dispositivo ¿Verdad? Hacia esa capa web Entonces estamos centrados En esa capa Ahorita ¿Verdad? ¿Dónde que están En la Big Picture Están ahí En la Es la Parte de la Media capa ¿Verdad? Lo que se conoce Como el web Tire O la capa de web O el servidor web ¿Verdad? Que es un server ¿Verdad? Son objetos Basados En el En el framework De servlets ¿Verdad? Y en la Appis de servlets ¿Verdad? Y que tienen La funcionalidad De un servidor web Y están mapeadas A url ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Como mapeábamos Decíamos Hola B.sr O procesar .sr Mapeábamos De esa manera O el servlet Que vimos ¿Verdad? Se mapean A direcciones U.R.L ¿Verdad? Dentro del contenedor ¿Verdad? En una arquitectura Simple ¿Verdad? Entonces La mayor parte Del tiempo Van a estar Corriendo ¿Verdad? En servidores web O servidores de aplicaciones Digamos Y son independientes Del servidor web Esa es la característica Principal Son independientes ¿Verdad? Y aquí tenemos Un servlet sencillo ¿Verdad? Entonces Prácticamente Tenemos el Hello servlet Como el que hicimos Nosotros Parecido ¿Verdad? Extiende HTTP servlet ¿Verdad? Y entonces El servlet Lo que va a tener Van a ser Por cada Método Que maneja El protocolo HTTP Va a haber un método En un servlet ¿Verdad? Entonces Los más usuales Son el DoGet Y el DoPost El DoGet Es cuando Ustedes Escriben Una dirección En el browser Y le dan Enter Ese es un Get El método DoGet De HTTP Cuando ustedes Desde un Formulario Web Y mandan Información Hacia un Servidor Web Ese es Un Post Entonces El servlet Para manejar Esos dos Métodos De HTTP Maneja Los métodos Java ¿Verdad? Llamada DoGet Y DoPost ¿Verdad? Que tienen Esta firma Esta firma No varía Publico DoGet Y maneja Dos objetos El objeto De request O petición Y el objeto De respuesta O response ¿Verdad? Y entonces Nosotros Acá le decimos Que tipo De contenido Es el que Nosotros Vamos a Generar ¿Verdad? El Content Type Digamos Text HTML Es que La respuesta En HTML Es la que Vamos a Generar ¿Verdad? Y aquí A partir Del objeto De respuesta Obtenemos Un escritor O un writer ¿Verdad? Un objeto Para escribir Digamos En el buffer Y en base A eso Imprimimos En este caso Digamos Hello World Se imprime ¿Verdad? Y el resto Del cuerpo Del servlet ¿Verdad? Y ese sería Nuestro primer servlet ¿Verdad? Si lo vemos Ya Hacemos una pausa De la lección Y vemos Como es que Se crea Eso Ya con Una herramienta Profesional ¿Verdad? Abrimos el NetBeans Y Bueno Voy a cerrar Este proyecto Lo anterior Lo voy a cerrar Le digo aquí Close Entonces ¿Cómo creamos Un proyectito? Se crea acá Un nuevo proyecto En el File New Project En Java Web En la categoría Java Web Y creamos Una web application Vale Y acá tenemos Como se llama Este Le ponemos acá Ejemplo Servlet Ejemplo Servlet Uno Le doy aquí Siguiente Vamos a utilizar Aquí podemos utilizar Tonkat Glaffish El que queramos Le damos con Tonkat Que es más ligero Vamos a utilizar Standard llave de 5 De Tonkat Le damos Next Y le damos Finish O si no Utilicen Cualquiera de los otros Dos contenedores Es independiente Este ejemplo Es sencillo No requiere Mayor configuración Vale La plantilla De aplicaciones Web Que nos genera El NetBeans Nos tira acá Ya una página Index Y nos genera Esta estructura Que se las presento Acá en WebPages Es que va a estar La estructura Del WebInf El directorio WebInf Con su descriptor Aquí va a estar Aquí estarían Las páginas JCP Aquí está el descriptor Y aquí El código fuente Digamos Si nosotros queremos Agregar código fuente Acá Entonces lo que hace Digamos que agregamos Un servlet ¿Cómo es la forma De agregar un servlet? Le decimos Clic derecho Nuevo Y aquí le digo Servlet Agrego un servlet Y le pongo Hola mundo Digamos Le voy a poner Hello servlet El ejemplo decía Hello servlet Creo Hello servlet Va a S Creemos S Hello servlet Y lo vamos a mapear Y lo vamos a mapear Entonces acá donde dice Packages En que paquete Queremos ponerlo Vamos a llamarle servlet Simplemente Le damos next Y entonces ahí me dice Como se va El nombre del servlet Con que nombre Lo quiero manejar Entonces le voy a poner Este Hello servlet Digamos Un nombre propio Pues el nombre propio Que va a llevar ese servlet Ya sabemos que la clase Va a ser esta La que aparece aquí Como en celestito Pero el nombre Lo podemos variar O le pueden poner Perrito O fulanito Lo que quieran Pero le voy a poner Un nombre descriptivo Hello servlet Con la H inicial Minúscula Y acá Lo voy a mapear De este como Hello Nada más Simplemente Hello Lo vamos a mapear Ya viene Va a ir Y le damos finish Y el me va a implementar De un solo mínimo Y me genera una plantilla Con un servlet básico Entonces de manera Que si yo vengo Y lo levanto acá Y le doy room Voy a tener mi servlet Funcionando Aquí le voy a poner Welcome 1 Si les pide eso Díganle Welcome 1 Vale Y entonces Si se dan cuenta Por eso es que Con un IDE Se agiliza el tiempo Prácticamente Digamos Para manejar Lo que son La creación De aplicaciones Si estuviéramos Haciendo esto a pie Sería un Bastante Lento el proceso Ahí está Entonces aquí Solo veo Y busco mi servlet Le damos hello Le damos llamar Y ahí está Entonces ahí tengo Mi servlet Que es generado Por lo que es La herramienta Y ahora vamos a hacer Unas pequeñas modificaciones Vamos a parar Un poco el video Para que van a agarrar Café Lo que hicimos Una vez pasada Con el otro Lo que hicimos Lo que hicimos